El mundo en vilo por saber si Donald Trump cumplirá una de sus promesas de campaña más desestabilizadoras, trasladar a la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Uno de los aliados más cercanos a Washington, a pesar de los desacuerdos, Turquía, ha advertido al presidente estadounidense de lo equivocado de esta decisión. Es un grave error, muy grave. No traerá ninguna estabilidad o paz, sino que llevará el caos a la región. No solamente habrá una reacción en el mundo musulmán, sino en el mundo entero. El mundo entero está en contra de esta posible decisión. Incluso uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos, el Reino Unido, se muestra inquieto por este posible movimiento de Trump. Hemos visto los informes y los hemos escuchado con preocupación, porque creemos que Jerusalén, obviamente, debe ser parte del acuerdo final entre israelíes y palestinos. Un acuerdo negociado que queremos ver. Y nosotros no tenemos planes de trasladar nuestra embajada. También el Papa Francisco ha opinado sobre el estatus de Jerusalén, que además de para musulmanes y judíos es ciudad sagrada para los cristianos. No puedo esconder mi profunda preocupación sobre la situación de los últimos días y, mientras tanto, hago un llamamiento urgente a todo el mundo para que respete el estatus quo de la ciudad y rezo para que la sabiduría y la prudencia prevalezcan, para evitar añadir nueva tensión en un mundo ya de por sí convulso. El traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén solo entusiasma al gobierno israelí, al tiempo que los servicios de seguridad de aquel país advierten de un posible repunte de la violencia en Cisjordania si finalmente Trump da el paso.